Cuarto bloque destinado al tren inferior Todas las repeticiones son 12 Primer ejercicio Sentadilla ancha, se paro Ahí y subo Siempre manteniendo ancho de piernas Bien derecha espalda Que la rodilla no se me vaya para adelante Cola para atrás Segundo ejercicio Es tocar con tiro Voy a hacer paso Y tiro a un lado Paso Giro al otro 12 también Tercer ejercicio Sentadilla, piernas juntas El ancho de la cadera Ahí Me voy a ayudar con las manos para equilibrarme Ahí Son 12 repeticiones Último ejercicio Que tenemos Peso muerto Ahí, manos atrás Voy a hacer inflexionadas Bajo con la espalda recta Y vuelvo a subir Bajo lento Ahora que hay tiempo que perder También son 12 repeticiones Les pedimos cuatro vueltas